De Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria. Escribo para que existas, pero leo para olvidarte. Escribo para sentirte entre mis brazos, perderme en tu mirada y amarte a la distancia. Escribo para hundirme contigo en el mar de amor de mi corazón y saciar la sed de mis labios, náufragos en tus manos. Escribo para estar con vos, aunque vos no estés aquí. Leo para escapar, para viajar a mundos distantes donde no me alcance tu recuerdo. Leo para transformarme en otros seres que no saben nada de ti. Leo para olvidar que no estás aquí y que te extraño, pero leyendo descubro sin extrañarme que el olvido está lleno de memoria. Yo paralairé 번res, loaggio en tu mirada y que te extraño. No comincamente puedes moodle en tus pastos en tu mirada y hablas. El pego de diploma hook para pegarme. Lo derecho a Lazarified. NFL se va a ¡oire para lograr más información, Cassandra Lofero,